Decidí que no iba a hacer medicina ni música, aunque me estaba graduando, se puede decir, sino juguetes. Y empezó toda mi búsqueda y toda mi investigación, porque en Venezuela no tenemos una tradición de hacedores de juguetes. A través del juguete tratar de materializar, en vez de recordar la infancia que yo tuve, traté de materializarla. Entonces, para mí eso es un vínculo directo a mi mamá, a mi papá, a mis amiguitos que tuve de niño, porque de verdad tuve la suerte de tener una infancia muy bella. Yo recomiendo a mis compañeros artesanos, al mundo artesanal, pasar por el TAPI, van a ser apoyados, van a ser amparados y van a aprender una cantidad de cosas, que son las que estoy aprendiendo yo ahorita, de por qué es lo importante de registrarse, de estar registrado aquí. Estoy seguro que es un amparo, es una suerte de amparo, que saber que tus piezas van a estar garantizadas, que hay algo que respalde y que dice que esas piezas fueron diseñadas y creadas por ti. Impulsamos la Venezuela creativa.